Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mario Kart 8 Deluxe con mi hermana, hola, y también con Colos Pro. Aquí estoy, hola a todos. Hoy chicos vamos a jugar la Copa Estrella en 200cc y a Colos Pro le voy a dejar que haga la primera partida. Eh, hay un problema, es que no tengo ganas de jugar. Pero Colos Pro, pero ¿por qué tú no tienes ganas? Yo no lo entiendo. Es que estoy cansada y prefié estar con mis compis. Ah, estos son tus compis, pues bueno, os podéis ir si queréis. Adiós, me piro, chao, chao. Vale, Katy, nosotros solos. Pues sí, qué raro que no haya querido jugar. Bueno, será el día. Primera carrera. Jo, ¿me adelantaste? Sí, te adelanté. Jo, me lo robo. Ay, perfecto. Otro regalito. ¿Te doy? Uy, casi. Toma, Katy. No, por ser malo me pasa eso. Tienes una ventaja increíble, te lo digo. Me ha costado adelantarte. Tienes una ventaja increíble, te lo digo. 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 Bueno, en primera No pasa nada Me vengaré, eso ya te lo digo En la próxima voy a desatar todo mi potencial Cala delfín Joder, me caí Uy, casi me pongo el plátano Pero no me dio tiempo Venga ya Mira, voy en cabeza Qué suerte Ay, te dio el lupi No, qué mala suerte, por Dios Venga ya, iba súper bien Maldito lupi Venga, me quieras otra vez Los CPU son bastante vengativos Parece que te quiere dejar ganar Me da a mí para que ganes tú Venga, toma Perfecto Qué suerte Jaja, Katy Empatados Empatados Siguiente carrera A por la tercera Maldito lupi ¿Pero qué va? ¿Qué va? ¿Cómo me puedo pasar esto? Mirá que fue el Bowser. Ya, porque... ¡Wow! El Louie y le parto la cara, te lo digo. Voy primera. Yo tercero. Está sed así. ¡Louie! Pues mira, le voy a dar. Le doy... ¡No! ¡Yo qué mala suerte! Ni le puedo dar. Louie, voy a por ti, que lo sepa. ¡Ay, cómo nos gusta bromear! ¿Cómo te partes la risa, Katy? En serio. Toma, voy a por ti. ¡Uy, adelante! ¡No! ¡No! Cuarto, está bien. Y la última carrera. Cumbre Wario. ¡Ay no! Perfecto, tengo una ventaja increíble. ¿Quién habrá sido? Pues ni idea. Uy, me he caído. Qué mal. Y yo también. Ese atajo era un poco difícil. Pero mira, voy primero. Capazón azul. No, no, no me lo creo. En serio, un capazón azul. Qué va. Y eso que es difícil que toque. Lo lanzo. No, no lo lance. Vale, espero. Es que 200 va muy rápido. Venga, para Bowser. Yo. Porque es tan buena conmigo, Cati. No me quieres ganar. Bueno, porque eres mi hermano. No. No. No, no. 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 Yo tercera. Y me ganaste. Sí. Me has ganado. En total. Ya verás. Mira. Por un punto. Por un punto. Te lo dije. Uy, casi, Cati. Pero tan solo con la victoria. Enhorabuena. Por fin. La primera vez. Bueno, fue el que me has ganado bastantes veces. Sí. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por el vídeo. Esperemos que os haya gustado. Y... Adiós.